Bueno, este es el sistema de filtración, un filtro lento de arena, este filtro lento normalmente funciona para potabilizar agua, por lo menos le hace muy buen trabajo a la potabilización, sin embargo, pues yo lo tengo con un complemento de luz ultravioleta, la razón es que los filtros lentos de arena, pues en su capa superior, tienen una tasa muy lenta, muy lenta de filtración, es muy poco el caudal que tratan, pues es ideal para una casa, y en la parte superior se comienza a crear mucha capa biológica que elimina muchos de los patógenos que hay en el agua, y pues la arena ya logra realizar el trabajo del material en suspensión, pero necesitan constantemente agua, o sea, en un lugar donde mantengan a toda hora trabajando el filtro, como aquí se para cada 20 días, cada mes, pues esa capa biológica no va a subsistir si no hay agua pasando, si no hay comida, por lo que yo tengo que hacer, eliminar los óleos suspendidos en esta parte, y complementarlo con una luz ultravioleta, aunque en este momento, pues esta fue una primera versión de hace muchos años, la idea es cambiarlo un poco, en este momento está encendido, voy a apagarla, tengo un switch, es un tubo de 4 pulgadas, cortado a la mitad, ahí tiene una entrada, tiene una salida, esa parte, y en la parte de arriba, tiene, no se se ve, ahí esta la lámpara, hay que hacerlo mucho mejor, ya pues tenemos el diseño de como hacerlo, pero por ahora pues era la primera versión, aquí se puede ver la lámpara, de hecho, encendía, miren como da el color, lo ideal es que esto pues no esté al alcance, yo lo tengo aquí, porque pues tengo posibilidad de comprar en la ciudad esa lámpara, pero en una zona rural esto se podría dañar, pero dejan de utilizar, que consta el sistema, hay una derivación, una llave de entrada, otra llave para el retro lavado, estos filtros normalmente no tienen retro lavado, pero debido al mantenimiento que yo lo tengo que hacer, a veces periódicamente, pues decidí hacerlo, pero no es normal que se use, generalmente lo que se hace es que se saca la arena, se lava, se lava con hipoclorito, con un blanqueador, y pues ya, se hace la desinfección de la arena, lo que hago es que hago un retro lavado y también le agrego hipoclorito, como para complementar, entonces tengo una llave de entrada, normalmente yo la abro muy poco, si, normalmente la abro muy poco para que tenga mucha presión, utilizo mucho, uniones universales, para poder quitar el sistema, si necesito sacarlo todo, el agua entra, pues miren que de todas maneras hay un poco de suciedad, el sistema entonces consta de una palvulita, un flotador, o sea, esto funciona a altura constante, si se dan cuenta aquí, pues la arena, tengo una primera parte de grava, tal vez unos 5 centímetros, no más, ni poco de grava, el resto es arena, hasta esta parte, no es mucha tampoco, es una palma, pues tal vez, esto de arena, un poco más, decidí cambiarlo en algún momento por arena sílice, porque me da muchos mejores resultados, no es tan sucia, es una arena mucho más, es cierto, sílice pura, es una arena mucho más limpia, le tengo unas piedras para que, pues no se me socave mucho la arena, no se, cuando cae el agua, pues no vaya a socavar demasiado, ahí es la entrada de agua, el agua entonces baja, se realiza filtración y en el fondo hay una espina de pescado, o sea, un tubo, casi que en cruz o algo así, perforado, si, que sube por esta parte, lo que llamamos un cuello de ganso, bueno, sale por aquí, eso es lo que le va a dar el nivel al agua, por lo tanto, mi pérdida de presión, en este caso, o más bien, mi presión, va a ser, desde aquí, que es la salida, esto queda acá, hasta el nivel del agua, que generalmente lo mantengo más o menos acá, esto poquito es mi presión, no es mucho, pero es apenas lo que necesito para filtrar, entonces no hay ningún problema, si uno quisiera, pues un poco más de filtración, una tasa mayor de filtración, una velocidad mayor, pues simplemente necesito un tanque un poco más alto, o algo así, un diseño diferente, aquí tengo mi salida, siempre con unión universal, para poder zafarlo, cuando voy a sacar el tanque y todo eso, y tengo una llave de salida, esta llave de salida es la que me proporciona la cantidad de caudal que yo necesito, generalmente es un caudal muy bajo, y en la parte de abajo siempre tengo lo que llaman un despiche, una purga, que va conectado pues simplemente a una salida, a una salida, para botar el agua, para vaciar el tanque en algún momento, lo que sea, en este momento lo tengo abierto, era para vaciarlo, lo que voy a hacer es que normalmente está cerrado, si yo voy a retro lavar, lo que hago es que cierro esa llave, abro esta de acá, incluso siempre en el llenado hago esto, abro, la llave de purga está cerrada, y por lo tanto ingresa por la parte de abajo el agua, el agua está empezando a llenar, y pues en algún momento ya va a realizar, ahí está realizando el llenado, un retrolavado, la arena igual es muy pesada, va a empezar a, no se alcanza a ver mucho por la, por la contraluz, pero el agua sube un poco sucia, obviamente por efectos del retrolavado, a ver si aquí se ve un poco mejor, ahí se ve, y este rebose, cuando el agua empieza a subir, y pase por este rebose, pues yo simplemente lo boto, si, por esta, lo voy a cambiar para que me lo bote por allá afuera, pero él empieza a botar, empieza a botar el agua, el retrolavado, regulo el agua para que no me vaya a botar, toda esa espuma, toda esa suciedad, pues se va a ir por ese tubito, ojalá el tubito fuera más grande, pero pues, ahí, exacto, entonces, tengo que meter muy buena velocidad, si el tubo fuera más grande, mucho mejor, pero el tubo lo retrolavo un poco, simplemente, lo puedo lavar, el agua lo utilizo en las plantas, etc., vamos a dejarlo ahí, porque yo ya había realizado un retrolavado previo, vamos a dejar que, a ver que por rebose, simplemente, un paso por este tubo, y sale, pueden hacerlo como sea, eso es una manera que, lo podía hacer, porque tenía algunos materiales, como de manera muy rápida, lo que voy a hacer aquí es, abrir un poco la llave, la llave de la purga, para que el vacíe un poco, lo voy a pasear, a vaciar, y a caer el nivel del agua, cierto, cuando ya llegue más o menos al nivel de la arena, voy a comenzar la filtración, que hago previamente también, realizo, enciendo la luz, si, ahí está encendida, ahí se puede ver la luz ultravioleta, ahí se ve, pues lo ideal es no verla de frente, pero yo siempre la enciendo previamente, aquí está, hola, Beto, va, está a tomar agua sucia, pero bueno, que no tomes agua sucia, hombre, que no, ve y toma tu agua, yo lo prendo previamente para que la lámpara caliente, y pueda tener, pues digamos, un tiempo, el tiempo de permanencia aquí va a depender obviamente del caudal, cierto, de salida, realmente van a ver que el caudal es muy bajo, lo he calculado más o menos, en unos dos o tres minutos, realmente con veinte segundos ya, el efecto germicida es muy alto, pues ya tenemos dos o tres minutos, es un efecto germicida bastante alto, y la clave de esto es hacerle mucho mantenimiento, sí, cierto, que no esté tan sucio, por ejemplo, yo lo que hago es que cojo limpio, limpio todas las paredes, o blanqueador, cierto, limpio todas las paredes, agrego un poco de blanqueador, y dejo filtrando mucho tiempo, mucho tiempo, en una caneca cualquiera, dejo filtrando varias horas, para que todo ese limpio pase, filtre, y no me quede el agua con mucho sabor a cloro, este es un sistema que está por cambiar mucho, fue una primera versión ya hace como tres o cuatro años, así que pues, pero puede dar algunas ideas de cómo puede ser una operación de un filtro de estos, y ya el agua está mucho más poquita, tiene algo de turbia por el movimiento, pero el base se va a ir decantando un poco, voy a cerrar la purga, y voy a comenzar a abrir acá, realmente es mucho menos, lo abro un poco más, para que llene ya con agua más limpia, este es un agua que normalmente viene de un nacimiento, a veces no muy claro, tampoco la turbia es que sea muy alta, porque estos filtros no aceptan altas turbidades, se taponan rápidamente, lo que va a suceder es que, va a llegar a un punto donde ya, ya no acepta más, incluso es por debajo del rebose, que si fuera por encima estaría perdiendo mucha agua, y esa no es la idea de botar el agua, entonces yo lo mantengo a estos niveles, ahí se van a dar cuenta, de manera que mi flotador me permita un cierre, voy a abrirlo un poco más, a ver si nos llena más rápido. Bueno, mientras termina de llenar, vean que ya, ya está empezando a vaciar, ahí se ve muy turbio por lo que hicimos el retro lavado, por lo que yo normalmente dejo que el sistema descanse, que empiece a filtrar, que empiece a llenar agua, pero lo dejo en un tanque aparte que utilizo después para agua, eso no se demora mucho, en media horita ya el agua empieza a estar mucho más limpia, y normalmente tengo este sistema, un botellón de agua que previamente le agrego una cucharada, un poco menos, media cucharada de blanqueador, mucho menos, un cuartico, es una cucharada muy pequeñita, porque a veces dejo el agua un par de días, entonces siempre es bueno echarle un poquitico de cloro, de todas maneras, aquí se desinfecta mucho, pero para evitar recrecimientos y algunas cosas, pues agrego. En este momento obviamente no lo llenaría ahí, tendría que agregarlo en esta parte de acá, vamos a ver en este momento cómo podemos llenarlo, aquí un poquito, ya está el agua, lo que voy a hacer es que voy a abrir la llave, muy poco, aunque lo voy a hacer muy poco, vamos a ver que, aunque ya este nivel está lleno, lo voy a empezar a llenar al llenar, pero ya estaba lleno previamente, va a empezar a salir agua, vamos a abrirlo un poquito más, y van a ver el nivel de agua que sale, realmente un botellón de este se puede llenar una hora, tranquilamente lo pueden hacer en un día y se llena en una hora o dos horas, pero eso en la mañana no tiene ningún problema, si quieren hacerlo más rápido, pues también se puede hacer, pero realmente la idea es que sea mucho más corto. Ahí va a empezar a salir el agua, van a ver que la cantidad de agua filtrada es muy poca, ya poquito se va a ir estabilizando, y realmente no es esta agua, entienden que esta agua es la de retro lavado, cuando yo hago retro lavado, les dejo mucho rato el filtro para que se me estabilice, así pues la verdad es que la calidad de agua es muy buena, no tiene sabor, lo del cloro lo utilizo muy poco la verdad, es como de vez en cuando, cuando veo que la calidad del agua no está tan buena, pues si prefiero agregarle un poquito más de cloro, pues hasta ahora nadie se ha enfermado, hace cuatro años hice una prueba, y salieron cero coliformes fecales y totales, entonces pues realmente la lámpara es bastante efectiva, y pues la arena sílice realmente ha mejorado mucho el proceso, esto es pues lo que tengo que decir con respecto al filtro lento de arena, si es importante el cambio de la arena por ejemplo a sílice, pues muy importante, pero a veces solo hay, solo hay posibilidad de tener sílice, aquí por ejemplo tengo un problema y es que, lo está pasando por encima, realmente el flotador no está funcionando bien, realmente lo tenía que girar un poco, para que se me cerrara, pero bueno, son detallitos del precio, ya está todo listo, que les vaya muy bien, muchas gracias.